Vamos a Juan Gil Navarro, entonces, este actor sí que interpreta a Willy, ¿no? Willy en Graduados, va a contar un poco cómo nace este personaje que tiene que ver con una venganza personal, atentos. Y además, cómo vivió esta locura que pasó con Graduados, mirá. Parte de Graduados, que hoy es un éxito en la televisión uruguaya, en Canal 4. Contame cómo fue esa experiencia de hacer ese personaje que fue mutando en el tiempo. Bueno, la verdad es que, de vuelta, como en los grandes éxitos, uno no tiene la menor idea de lo que va a pasar hasta que finalmente ocurre algo como fue lo de Graduados. A Anderleon había pensado en un elenco de gente que se llevara bien y que se quisiera. Y cuando me ofrecieron ese personaje, me pareció que estaba bueno hacer algo que fuera un poco por fuera de lo que habitualmente hago y que tenía que ver con divertirse. Y entonces se me ocurrió, como yo había vivido acá en la parte norte de Buenos Aires, y nosotros tenemos algo acá llamado Cheto, que tiene una manera chiquita, muy chiquita de hablar. Claro. Y yo había padecido a unos cuantos de esos cretinos. Dije, me voy a vengar. Es un momento de venganza. Y entonces pensé que este Willy podía ser un chetito insoportable y que además, por supuesto, fuera homofóbico. Claro. Y entonces, nada, me imaginé que era divertido que fuera por ahí, hasta que de repente lo interesante del personaje era que asumía su homosexualidad y eso lo convertía en una persona un poco más sensible. Igualmente era un taradito importante. ¿Cómo elegís un proyecto? ¿En base a qué? Porque hay actores que a veces eligen porque pueden elegir y otros que a veces eligen por necesidad. Sí, es que son las circunstancias. A veces hay momentos en que quienes han podido elegir durante mucho tiempo se ven la necesidad de tener que agarrar algo que no quisieran hacer. Y otros que después de mucho tiempo de agarrar cosas que no quisieron hacer, pueden elegir. He estado de los dos lados, pero ahora y después ya de un tiempo largo, lo que intento es elegir eso en lo que creo. Porque después, no es solamente hacer el personaje, es salir a defenderlo en alguna nota, hacer una promoción de la película, de la obra de teatro, del programa. Y para eso tiene que gustarte mucho lo que haces. Si no, se nota que lo estás haciendo por la guita. De las ficciones que hemos visto, donde participaste, muchas, ¿cuáles crees que fueron las que marcaron tu carrera? A ver... Dos o tres. Bueno, Floricienta, sin duda, en lo popular y en lo cualitativo también, porque estaba muy bien hecha. Y Vidas Robadas, que vino después, más adelante, es a lo que yo quiero profundamente. Sí, eso me gratificó muchísimo, porque era una oportunidad dramática que yo estaba esperando hace un montón de tiempo. Y después, tengo que ser justo en teatro, haber trabajado con Alfredo Halcón, haciendo Shakespeare, haciendo Ray Lear, fue increíble, fue bárbaro. Son cosas que atesoraré siempre y que además me enseñaron, más allá de dejarme crecer. Bueno, ahí está, gran actor. Gran actor, que no solamente habló de graduados, sino también, Juan, conversó sobre la situación en Argentina y cómo la pandemia afectó realmente todo el rubro del sector audiovisual. Vamos a ver qué nos decía sobre esto. Bueno, y contame cómo crees que va a ser el post-pandemia. La vuelta, la vuelta al trabajo. ¿Has hablado con productores? ¿Ya hay algunos proyectos a corto plazo? No, no hay proyectos todavía. Hay fantasías, ilusiones y un protocolo que es inminente y que podría llegar a activarse. Pero después de todo eso, lo que tiene que ocurrir es que haya gente que tenga ganas de poner dinero en una producción. Nosotros venimos de una industria audiovisual muy golpeada por otros años. Entonces, esto lo que hizo fue revelar cuál era el problema de base. No es tan fácil como tener un protocolo simplemente. Estamos atravesando un momento económico en la Argentina que es muy difícil y hay que ver quién tiene ganas ahora de arriesgarse y de poner un dinero en este momento. ¿Sentís que la Asociación Argentina de Actores se manejó como debía o que se durmieron un poco a la hora de empezar a ver protocolos para que la gente vuelva? Yo creo que la asociación creyó que esto, como muchos otros, que iba a durar menos. Nadie se imaginó que se iba a extender tanto en el tiempo. Nosotros los actores no somos esenciales como lo pueden ser los médicos o la gente de la industria alimenticia. Pero mi trabajo es esencial para mí. Claro. No como, entonces tengo la suerte de poder vivir de unos ahorros, pero hay otra gente que no lo tiene, entonces no se le puede prohibir a alguien que viva de su oficio. Pero eso arranca una polémica que me parece que no se resuelve enfrentándose con la asociación, sino con decir, chicos, es desesperante la situación, tenemos que generar un protocolo. Y lo entendieron y aparentemente ahora está por salir. Hay un grupo de actores, algunos dicen los sub-30, como Peter Lanzani, Gastón Sofriti, están armando algo fuera de lo que es actores. Acta. Ahí está. ¿Qué sabes de eso y crees que va a ser efectivo? Sí, tuve una reunión con ellos, de hecho, la semana pasada y me pareció bárbaro, me parece muy interesante cuál es la visión que tienen, porque no tienen ganas de confrontar, no es eso. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es ayudar a juntar partes que en este momento por ahí están encontradas, pero cuentan con el apoyo mayoritario de la industria. Decime, tenías un proyecto con underground para este año, ¿no? Sí. ¿Y quedó todo, absolutamente todo, quedó para el año que viene? Aparentemente sí, y ojalá haya quedado nada más que para el año que viene. Sí, tenía una peli en el norte de la Argentina, después tenía la segunda temporada de Puerta 7 en Netflix y después teníamos esto. Bueno, Juan, te esperamos por Uruguay. Estoy encantado de la vida. Cuando quieras cruzar el charco, sos bienvenido y te esperamos en Canal 4, nuestra casa. Va a ser un placer, ojalá esta charla la podamos tener en el estudio de Canal 4. La próxima. Gracias. Gracias. Gracias.